¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Andrea Sandoval y en esta ocasión quiero contarles que voy a tener el gusto de poder realizarle el Test Ride a esta motocicleta. Esta moto corresponde a la motocicleta Fire de 150 centímetros cúbicos, una motocicleta distribuida por Motos Freedom con el respaldo de Cádiz. Antes de iniciar con la prueba de manejo, quiero brindarles algunas especificaciones técnicas y vamos a empezar con el motor y la transmisión, así que pongan mucha atención. Esta moto cuenta con un motor monocilíndrico de 150 centímetros cúbicos, de igual manera una caja mecánica de 5 velocidades, es de 4 tiempos enfriado por aire y es de motor cadenado. Esta moto usa de la llanta delantera 90-90-18, mientras que la llanta trasera 110-90-16. La presión delantera es de 25 PSI y la trasera de 28 PSI. El freno trasero es de tambor y el freno delantero es de disco hidráulico. Cuenta con los piedrías que siempre estarán situados en los laterales de la moto. Mientras manejamos de noche, esta moto podemos estar tranquilos porque a la vez contamos con la luz media y luz alta. Lo mejor de todo es que cuenta con un medidor de gasolina para evitar quedarnos sin combustible. También tiene una bocina muy alta para hacernos notar en el tráfico. Parrilla trasera para la comunidad del piloto. Espejos laterales muy bien situados para un manejo más seguro. Esta moto también cuenta con extras que la hacen muy especial, entre las cuales podemos mencionar. Esta moto cuenta con suspensión trasera con amortiguadores, suspensión delantera tipo telescópica, tacos traseros para una mayor comodidad, una potencia máxima de 13 caballos de fuerza, arranque eléctrico y de patada, aros de aceleración de aluminio e indicador de combustible eléctrico. Tiene un estilo tipo chopper muy juvenil, tapa de combustible muy moderna, el depósito de combustible con una capacidad máxima de 2.6 galones regular, con un rendimiento de 120 a 125 kilómetros por galón, luz de stop trasera, capacidad de aceite de 950 milímetros. Estas fueron algunas especificaciones técnicas, así que ha llegado el momento que puedas acompañarme a realizar esta prueba de manejo, a ver qué tal nos va. Vamos a poner la llave en estos momentos y podemos ver en el tablero las diferentes indicaciones que nos muestra, en especial como podemos ver aquí el indicador de gasolina eléctrico, las luces de los piedrías, luces altas y también si tenemos la moto ya sea de neutro, ¿verdad? En estos momentos pues vamos a iniciar el recorrido y a ver qué tal nos va. Desde el momento que me subí a esta moto pude darme cuenta de un aspecto muy importante y vamos a hablar primero del asiento. Es bastante suave y muy cómodo, perfecto para realizar sobre ella muchos kilómetros sin cansarnos. El asiento para el piloto está perfectamente adecuado y diseñado para que tengamos un mejor alcance hacia el suelo, mientras que el asiento de atrás tiene un grado más alto y más suave para brindarle mayor comodidad a la persona que viaje con nosotros. De igual manera, esta moto cuenta con tacos traseros de agencia, para poder evitar un desgaste o cansancio en las piernas de nuestro acompañante, en donde también tendrá una parrilla plana en la parte trasera para poder sostenerse y sentir mayor seguridad. En estos momentos estoy probando la moto dentro de la ciudad con el fin de poder ver cómo me responde dentro del tráfico. Vamos aumentando velocidades poco a poco y esquivando más vehículos. Su moto con buena respuesta y entrega lineal es muy flexible hasta en los puntos más inesperados. En cuanto a los frenos, esta moto viene muy bien configurada, ya que responde de manera inmediata, en el momento que lo llegáramos a necesitar, gracias al disco delantero y a las fricciones traseras. El poco peso que tiene esta moto nos ayuda grandemente a poder tenerle mayor confianza y de esta manera lograr una mayor y mejor maniobrabilidad, como pueden ver en estos momentos. Con el impresionante torque de la moto, podemos manejarla sobre las curvas, ya sea en tercera o cuarta velocidad. Esta carretera definitivamente se presta para hacer este tipo de recorridos. La atracción de la llanta sabe combinar muy bien con la velocidad, el torque y las suspensiones, gracias a que la suspensión trasera es con amortiguadores, mientras que la delantera es tipo telescópica. En fin amigos, esta motocicleta se acomoda directamente para las personas que trabajamos a diario y que por supuesto no nos gusta sufrir con el tráfico, pero más aún para todas aquellas personas que nos encanta salir los fines de semana a rodar con los amigos y vivir la pasión por las motos. Esta moto definitivamente se considera con un estilo tipo chopper y muy salvaje, que a la vez nos ofrece una gran experiencia de conducción, al hacer buenas acciones y dejarse manejar a muy altas velocidades. Además, esta moto cuenta con un extra. Gracias a su excelente configuración, se incluye en el tablero el indicador eléctrico de combustible, que nos aporta una experiencia de conducción más cómoda y agradable, ya que podemos estar pendientes del nivel de combustible que tenemos sin necesidad de abrir el tanque. En cuanto al precio, esta moto se encuentra bastante cómoda dentro del mercado guatemalteco, ya que lo que se quiere lograr con Motos Freedom, con el respaldo de Cadiza, es que puedas unirte a la familia de los apasionados por las motos, con una garantía de 6 meses o ya sea bien cuando cumplas los 10.000 kilómetros. Gracias por ver el video. ¡Qué recorrido tan impresionante el que vimos en esta ocasión, amigos! Hemos terminado la prueba de manejo de la motocicleta FIRE 150, y la verdad yo he quedado muy impresionada con el desempeño y la capacidad de esta moto de poder alcanzar más de los 100 kilómetros por hora tan fácil, una potencia increíble. La verdad, yo no tuve ningún problema en las más de 3 horas que estuve montada en ella, ya sea en medio del tráfico o en carretera, pues me supo responder de la mejor manera. Recuerden que pueden encontrarla ya sea en rojo, negro, gris, o la edición especial que es esta en color cromado. Pueden encontrarla en todas las agencias de Motos Freedom, ya que cuenta con el respaldo de Cadiza. Yo soy Andrea Sandoval y vivo la pasión por las motos. ¡Hasta la próxima!